Un incendio de grandes proporciones ocurrió el 5 de agosto en Pichanillas. Al menos 60 hectáreas de vegetación seca fueron reducidas a ceniza, indicaron bomberos Girón. El fuego era incontrolable y no permitía acercarse a los socorristas. Lo distante e irregular del terreno impidió que se pueda acceder con agua y motobombas, por lo que en forma manual tuvieron que abrir líneas de defensa para evitar que las llamas continúen provocando más destrucción. Sin piedad se queman nuestros campos. Los incendios son provocados, ha manifestado el primer jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, Teniente Coronel Rubén Pintado. A bordo de una camioneta de cabina simple, a las 22 horas del lunes 5 de agosto, en la avenida Girón Pasaje, a 500 metros del semáforo, llegaron dos sujetos y se estacionan frente a la mecánica y lavadora de carros, cuyas puertas se encontraban cerradas solamente con un picaporte, puesto que al interior los propietarios se encontraban en una reunión. El acompañante sale apresurado, cruza la calle, analiza la escena desde afuera, ingresa a los patios y observa el sitio. Mientras tanto el conductor espera afuera con el capot levantado, fingiendo tener algún desperfecto en la camioneta. Pasan varios minutos. Ya adentro, con mucha tranquilidad, se cerciora de que nadie le ve y se decide tomar una caja y sale apresuradamente. Coloca el producto sustraído ilegalmente en el cajón del automotor, se tranquilizan y emprenden viaje hacia el norte. De no ser por las cámaras de seguridad, los dueños del establecimiento no supieran qué ocurrió con la encomienda, por lo que piden a la ciudadanía identificar este automotor y personajes para prevenir otros casos delictivos. En la mañana del jueves 8 de agosto, en el kilómetro 28 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, sector Masta, se produjo un accidente que involucró a dos buses de las cooperativas Girón y Santa Isabel. A decir de agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador que atendieron la emergencia, fue un choque leve por alcance, por lo que los conductores llegaron a acuerdos ante el notario. Bomberos que asistieron al sitio indicaron que cuatro personas que resultaron contusas habrían abandonado el lugar por su propia cuenta. Un problema que afecta visualmente y contamina algunos sitios aledaños de Girón es el botar basura y escombros en lugares con poca fluencia de personas. Estas imágenes pertenecen a la prolongación de la calle Juan Mitimilla tras el hospital de Girón. Al barranco se están botando todo tipo de desechos. Este es otro problema que deberá afrontar y dar solución la municipalidad, pues no existe una escombrera en la zona. Por ello, muchos optan por acudir a estos sitios y deshacerse de escombros y también de basura.